No, la verdad que muy contento porque nos están llegando las noticias de todo el país, la movilización está siendo un éxito, todos los cortes que nos hemos planteado y fundamentalmente esta marcha que es impresionante por lo que vemos y fundamentalmente por lo que estamos pidiendo, por nuestros viejos, por nuestros pibes y por nuestras banderas históricas, estamos en la calle y así va a ser hasta que podamos revertir esta situación. Lo más importante para nosotros es que podamos entre todos construir no sólo una nueva CTA, sino una nueva sociedad que le esté dando respuestas a los sectores más postergados. Hoy en Capital se acompaña los mil miércoles de los jubilados, ¿cómo se vincula esta pelea de los jubilados con la de los trabajadores en actividad? Está totalmente vinculada, primero es un orgullo ver recién esa placa que refleja los mil miércoles, tomar conciencia de que son 20 años de lucha y no es una pelea de los jubilados, los activos tenemos mucho que ver porque tenemos que democratizar el PAMI, tenemos que tener un PAMI que dé respuesta a los jubilados y también esta pelea es para que en el directorio de los trabajadores activos y nuestros jubilados representados.